¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Desde que ando manejando este bus de la ruta urbana estoy para ahí volando con la vieja de tu nana. Desigualado, comadre. ¡Y bomba para yo, comadre! ¡Opa! ¡Ay, qué mico más mentiroso! ¡Salamero y hablador! ¡No me gustan los choferes! ¡Cuánto y más un cobrador! ¡Bomba, nariz de moronga! ¡Búscate un herrero que te la componga! ¡Para todos! La palma por ser palma en cualquier lugar crece y el hombre por ser hombre en cualquier cama amanece. ¡Para todos! ¡Hola! ¡Las muchachas de este tiempo! ¡De este tiempo! ¡Uno comer café molido! ¡Vamos, apadre! ¡Apenas tienen 15 años y ya quieren tener marido! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! No podía faltar Cantinflas este 15 de septiembre Así como que dice feliz porque estamos celebrando el 201 de la Independencia Nacional de Honduras Un saludo a toda la población hondureña este 15 de septiembre Un saludo para todos y uno para mí Así es lectores de Lerango.hn pues Cantinflas aquí en las fiestas patrias Bueno aquí también seguimos en la cobertura de los desfiles Aquí vemos a dos ciudadanos con un monigote de Xiomara Castro Pero vamos a ver si me explican cuál es el objetivo y el mensaje que quieren mandar Buenos días Bueno como tú dices hay poco de Xiomara Castro la que andamos Y hoy andamos pues como miembro del Partido Libre Del 2008 no andábamos acá y hoy en 2022 como miembro del Partido Libre andamos hoy en los desfiles Hace 12 años atrás no andábamos en estos lados ¿Cuál es tu nombre estimado? Mi nombre es Carlos Hernández Bueno ahora son parte de los desfiles Antes tomaban rutas alternas pero ahora son parte incluso del programa Sí exactamente como usted dice porque antes no esperaban telotazos, tiros, bombas lacrimógenas, tanquetas Y desaparición de compañeros, de ciudadanos hondureños Y ahora andamos todos juntos aquí celebrando la independencia Pero para ahorita vamos también para el Boulevard Marazán Que también nos están esperando también los compañeros allá Excelente ¿Cuál es tu nombre amigo? Kevin Hernández Don Kevin y Don Carlos verdad me dijeron Bueno dos simpatizantes del Partido Libre que ustedes lo pueden ver con un monigote de la presidenta Xiomara Castro Parte del Partido Libertad y Refundación que ahora son parte de estos desfiles Lectores del Heraldo Las ventas en este 15 de septiembre no pueden faltar Y uno de los productos que más se vende por el tema del sol son los sombreros Para el sol Y aquí tenemos a uno de los vendedores que mire que está bien acompañado Amigo hoy acá Amigo buen día Dígame su nombre Y lo veo que está bien acompañado con su mascota Aquí estamos con Puchi viendo los desfiles ¿Cómo se llama él? Puchi se llama ¿Cuál es su nombre? Frederick Y cuéntenme que él es su mascota me imagino se la trajo hoy a trabajar Es de mi hija Sí, ahí la anda bien vestidita Es de su hija, le tocaba venir a trabajar a vender y decidió traerla Sí, lo decidimos traerla para que bueno disfruten los desfiles con mi hija Ella está más adelante ¿Pero ella vino a ver los desfiles o está desfilando su hija? Anda viendo los desfiles nada más con su mamá Y usted bueno aquí me dice que está con Puchi Puchi, estamos con la perrita Puchi ¿Qué raza es esta perrita? Pues fíjense que me la regalaron Entonces no sé qué raza es la verdad Y dándole cariño pues ahí está la perrita Ya, mire ahí está el amigo Fredel me dijo que se llama usted verdad Que está vendiendo, bueno se ha venido ahí con su mascota Identificada, ahí tiene la banderita también este 15 de septiembre Y aprovechándome amigo, cuénteme qué precio tienen los sombreros también No pues tenemos los precios cómodos, 100, 150 dependiendo cómo le gustan al cliente Aprovechando la oportunidad de este 15 de septiembre que bueno para el sol también se necesita Sí, para que así terminen de disfrutar bien los desfiles y no se quemen la carita Ahí le tenemos sus sombreritos Ahí está, ahí está el amigo Fredel que mire pues Se vino a trabajar con su hija y se traba la mascota que se llama Puchi Ahí para que puedan ver ustedes el amor hacia las mascotas, hacia los animales Y aquí está el amigo vendiendo su producto Acompañado de su fiel mascota Y de su hija que también dice que por acá anda Acompañado de su hija que también dice que por acá anda